¿Qué rollo, plebada? Aquí andamos desde la alumnita de Culiacán, Sinaloa, mi compa Kirri, Enigma Norteño, y su servidor, servidor Jorge Chata. Vamos a enviarles un corridito, que lo están apoyando mucho en el canal de mi compa Servando ZL, y les pido que lo sigan apoyando. Vamos a enviarlo, esto se llama El Mele, compadre. ¡Au! En el radio no se oye la clave nueve, pasa triste ese convoy de la Cheyennes. Siempre trucha como lo decía el jefe, Culiacán ya no hay lo mismo sin El Mele. Vieran como lo extrañan en la zapata, y le lloran todos los pines. Al subirse tripulaba la Toronada, y con el viejo su chaleco ya triflado. Al catorce mileta vi mi respaldo, a otra vida me llamó para cuidarlo. Y en alerta con Manuel y con el pichu, llegó a la hora de juntarnos. Con su treinta y ocho supero cuerelito, le atoraba respaldar a los amigos. Compa Sanchi fue de los hombres caídos, con parroqueta me sabe y todo lo tiró. Me aprendieron y con un gato encerrado estaba en el modo uno cinco. Al Mene nunca le preocupó el gobierno, ni ministeriales, ni apuesta ni acción. Porque el Mene defendía sus terrenos, era bravo, papi, diadero, un guerrero. La Guadalupe, Victoria y Culiacán, dieron hazañas del viejo. Con el indio, con el erigui, al armando, estuve, el pirota, mi coyote, mi hermano. Se me cuidan cuando andan en el comando, con patria se le quiero hacer un encargo. Mi familia es lo que más quise en la vida, y ahora la dejo en sus manos. Me agarraron descuidado y con ventaja, la perdimos, esta bella me tocaba. Nos guachamos en jardines de Lumaya, traigan botes y que me toque la banda. Siempre trucha como lo decía el nueve, el mel entre la plebada.